El agradecimiento que toda mi familia tiene con usted, le ruego a Dios en mis oraciones que la bendiga, que nunca le falte nada, que la guarde en salud y que siempre la acompañe en cada cosa que haga. Una historia que debería inspirar a muchos y que se dio a conocer en la aplicación Nextdoor, luego de que la madre de un niño de 10 años expresara su indignación por el robo de la bicicleta de su hijo, despertó un sentimiento que pareciera que se habría perdido en el mundo, la solidaridad. Sobre todo en estos tiempos que se habla tanto de racismo, que se habla tanto de discriminación. Ella es Yuderti de Ferrer, de nacionalidad venezolana, quien llegó hace año y medio a Estados Unidos huyendo de la represión política que vive su país. Tengo tres niños por los cuales velar y a los cuales debo de sacar adelante. En la ciudad de Sugar Hill, Georgia, Estados Unidos, le robaron la bicicleta que con mucho esfuerzo le regalaron en su primera Navidad en Norteamérica. Esa Navidad fue para ellos mágica porque recibieron juguetes cuando nosotros no teníamos cómo comprarles a ellos nada, porque acabábamos de llegar y solamente teníamos un poquito de ropa en la maleta, no teníamos nada más. Ella, quien habría solo querido alertar a sus vecinos para evitar que fuesen víctimas de un hecho similar, quedó anodadada ante la reacción inmediata de los usuarios de esa aplicación. Varias personas me escribieron ofreciéndome bicicleta, otras personas me decían que estaban tristes también, que les parecía injusto que le hicieran eso a un niño. Otras personas me ofrecieron dinero también para que yo le comprara la bicicleta a mi hijo, dinero que obviamente no acepté. La generosidad se desbordó en cuestión de segundos y Juderky, sin saber qué responder, fue sorprendida por la señora Lauren Clinton. Ella no me preguntó nada más y ella pudo llegar hasta aquí y hizo muy feliz a mi hijo. O sea, ¿cómo llegó hasta Castelgay? Todavía me parece increíble, pero ella llegó hasta aquí a regalarle felicidad a mi hijo y eso es algo que hay que agradecer, sobre todo en estos tiempos que se habla tanto de racismo, que se habla tanto de discriminación. O sea, hay muchas personas buenas para muestra un botón. Eso fue una publicación, digamos, sencilla, sin segundas intenciones y la gente tuvo una respuesta tan hermosa. Todos los vecinos de este sector se comportaron de una manera extraordinaria y eso es algo que agradezco. Mi esposo y yo estamos felices y agradecidos. Esto sin duda demuestra que existen ángeles sin alas, dispuestos a dar lo mejor de sí mismo para ayudar a quien más lo necesite, sin distinción, sin esperar nada a cambio, más que ver sonreír a quien le tendieron la mano amiga.